Los momentos tensos de Haakansabank. Resultó difícil cuando se exhibió en el aeropuerto. Vamos a hablar siempre. Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que despiertan la curiosidad de todos, estás en la dirección correcta. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Handercel lo pasó mal. Handercel, a quien se vio con Haakansabank en el aeropuerto por la noche, estaba muy avergonzado. El periodista de la revista se enojó con Akif, quien también es el mejor amigo de Handercel Reacción al reportero de Haakansabank, quien fue visto en el aeropuerto con Handercel, te hablaremos cada vez. Handercel y Haakansabank, que fueron al Festival de Cine de Canes, fueron vistos en el aeropuerto. Ercel, quien dijo que volvieron a votar, respondió preguntas mientras que Sabank dijo que se sentía incómoda siendo vigilada todo el tiempo. Handercel, quien se sorprendió por la reacción de Sabank, reflexionó en su rostro. Handercel, que acudió al Festival de Cine de Canes como invitada de una marca, asistió a la invitación de Amfaer organizada en el marco del evento junto a su amante Haakansabank. La pareja, que posó junta frente a la cámara, regresó ayer a Turquía. La pareja, que regresó temprano para votar, fue vista en el aeropuerto. Fatiga reflejada en su rostro. Handercel, quien fue fotografiada por el equipo de Gazette Magazine, afirmó que tuvo una semana muy ocupada y, por lo tanto, estaba muy cansada, y dijo, fue por una muy buena colaboración. Fue muy agradable, estuvimos juntos después. La bella actriz con el cabello desordenado y sin maquillaje llamó la atención. Haakansabank, uno de los miembros de la pareja, que fue visto varias veces en el aeropuerto después de sus vacaciones, dijo que estaba incómodo con esta situación y dijo, fue agradable, fue divertido. Regresamos para las elecciones. Podemos te hablo así cada vez. La misma imagen comienza a ser un poco divertida en el aeropuerto cada vez. Estoy empezando a sentirme un poco incómodo ahora, reaccionó. La sorpresa de Herzl en esos momentos se reflejó en su rostro la relación de Haakansabank y Handercel, quien recientemente comenzó a tener una relación amorosa, quedó documentada cuando se les vio en el aeropuerto después de unas vacaciones. La pareja luego apareció frente a la cámara en el aeropuerto unas cuantas veces más. Vamos al comentario de nuestro canal. Esto no parece una relación real. No se miran con respeto y amor como la armonía entre Keran Bursin y Handercel. Lo único que indica una relación aquí es que se toman de la mano. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Handicelam. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.